Otro gran punto que hasta te puede desviar El tiempo te agarra y dice a dónde ir Así que hazlo todo bien sin cuestionar Y no es pregunta, lecciones vas a tomar Tal vez impredecible es, pero vas a estar bien Espero que puedas disfrutar Guarda buenos recuerdos en tu interior Y manténlos como tu lugar feliz Como tatuajes son la prueba de que sí Lo que pasó lo valió para el final Tal vez impredecible es, pero vas a estar bien Espero que puedas disfrutar ¡Gracias! Tal vez impredecible es, pero vas a estar bien Espero que puedas disfrutar Tal vez impredecible es, pero vas a estar bien Espero que puedas disfrutar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!